¿Qué es la economía familiar? Es importante el tema de la lectura, cómo inculcamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a leer desde bebés, desde infantes, desde niños. Este tema, aunque no parezca relacionado con la economía familiar y con la pobreza, sí tiene mucho que ver. Debido a que las personas, cuando no leen, pueden ser vulnerables a ser engañadas por cualquier persona. O pueden también leer cualquier cosa sin sentido que no va a sumar a su vida personal. Y también, actualmente, como saben, la mayoría de personas no lee, prefiere estar distraída observando un video o también prefiere estar distraída viendo todo lo que se expande a través de las redes sociales, que muchas veces no es información y conocimiento que suma al desarrollo de una persona, a su desarrollo personal, cognitivo, sus aptitudes, sus aptitudes, sus destrezas, sus habilidades. Entonces, por eso es muy importante, este es un llamado a los padres y madres de familia, justo ahora, en este momento que estamos viviendo la época de la tecnología, que tienen que incentivar e inculcar a generar el hábito de lectura en sus hijos y en sus hijas. Este es un mayor desafío que están enfrentando los padres de ahora. ¿Por qué? Porque los padres y las madres de ahora también están siendo capturados por las redes sociales, capturados, entre comillas, por las redes sociales, y tampoco no están incentivando la lectura a sus hijos. Ellos también están distraídos con los celulares. Entonces, por eso es importante de cómo tú, persona que has asumido tomar este rol de padre y madre, porque mi pensamiento es de que aquella persona que trae un hijo o una hija a este mundo, es porque ha tomado esa decisión. Y si tú has tomado la decisión de convertirte en padre o madre, estás teniendo una responsabilidad de la persona que vas a presentar ante la sociedad. Y por eso es importante que esta persona que vas a presentar a la sociedad, tienes que formarla con los mejores valores. Y una parte incluye el tema de la lectura. Entonces, es importante que los padres, las madres, empiecen a estimular este acto de la lectura en sus hijos y en sus hijas. La lectura va a impactar de manera positiva en el vínculo familiar. Las familias en donde se incentiva la lectura a los hijos y a las hijas, fortalece un 90% su relación entre padres e hijos. Es importante construir momentos de lectura dentro del hogar, donde el impacto va a ser de que la familia esté más unida y de esa manera van a tener que compartir, que conversar. El amor por la lectura va a abrir puertas al aprendizaje de cosas nuevas, donde el padre, la madre invita a su hijo y a su hija a leer. Leamos este cuento, leamos esta noticia, leamos esta novela, este documental, esta reseña histórica, leamos la Biblia, si es que somos cristianos. Entonces, de esa manera va a generar también que los niños y las niñas puedan desarrollar desarrollar sus habilidades de desenvolvimiento, de habla y sus habilidades lingüísticas, que es muy importante. En ese sentido, ¿cómo es de que ustedes, queridos padres, pueden empezar a fomentar la lectura desde niños a sus hijos, a sus hijas? La primera recomendación es de que inmediatamente, cuando tú tienes un bebé, empieza a leerle a tu bebé. Esto es muy importante. Cualquiera puede decir, ah, pero el bebé no entiende, no escucha, no sabe lo que voy a hablar. Sí sabe. Lo único que el bebé no sabe es hablar, pero el bebé está escuchando, está mirando. Entonces, de alguna manera va a empezar a captar. Recuerden que en los primeros años de vida el cerebro es como una esponja. El niño está captando todo lo que es el idioma. Por eso es de que dicen que el mejor momento donde tú le puedes enseñar idiomas a una persona es cuando es bebé, porque en ese momento está captando todo su cerebro. Entonces, el padre, la madre, tiene que disponer tiempo para leerle al niño, a la niña, al bebé, un cuento. Padre, en las noches, antes de irte a dormir, antes de que el niño se duerma, separa un momentito tu celular y toma un cuento y léele al niño. También en internet existen muchos cuentos. También se lo puedes leer utilizando tu celular o tu tablet. Si eres cristiano, puedes leerle todas las historias bíblicas que existen en la Biblia, que son muy bonitas y que también pueden motivar al niño. También es importante que mientras el padre o la madre está leyéndole al bebé, tiene que tener un tono de voz adecuada, con acentos, de tal manera de que esto va a ir generando interés. Entonces, cuando el niño llega a los dos años, que es la edad donde ya el niño puede ir a prekínder, donde ya va al jardín, entonces ya el niño ha visto durante dos años de su vida que su padre y su madre tienen el hábito de la lectura. Entonces, cuando vayan a la escuela, al prekínder, ya no va a ser difícil. Va a estar acostumbrado. Incluso el niño o la niña te va a pedir de regalo un libro. Y ahí podrás comprarle libros que están relacionados con plantas, con animales, o con cuestiones que está aprendiendo a leer y escribir, ¿no? Las vocales, cuentos. ¿Por qué? Porque tú eres el modelo de buen lector de tu hijo y de tu hija. Entonces, cuando ya el niño va teniendo cinco o seis años que ya puede leer, entonces tú también ya lo puedes ir motivando a la lectura. Entonces, le dirás un párrafo, léelo tú, un párrafo, léelo yo, lo leo yo. Entonces, de esa manera se va combinando. Cuando este niño llegue a tener 10, 12 años y quizás llegue a terminar su secundaria y decida seguir una carrera técnica universitaria, la persona ya tiene el hábito incorporado dentro de sí mismo. Y no le va a ser difícil leer. Y va a poder leer todo lo que desee, todo lo que desee informarse. Lamentablemente, antes había el hábito de ir a las bibliotecas. Ahora, pues, con esto de la tecnología ya no vamos a la biblioteca. Yo personalmente ya no voy muchos años a la biblioteca, pero durante los años que estudié en la universidad, yo estudié cuando todavía recién el internet, cuando yo terminaba la universidad, recién el internet aparecía. Y casi todos los libros que seguí mi carrera universitaria los leía en físico. Entonces, teníamos que pasar horas y horas en las bibliotecas. Igual también cuando estudié mi secundaria y mi primaria. Después ya cuando vino la tecnología, ya no nos acercamos a las bibliotecas, pero ahora todos los libros están en el internet. Y ahora fácilmente con los smartphones. Puedes leerlo en tu celular o en tu tablet. Entonces, esto es muy importante de que ustedes empiecen a incentivar la lectura a sus hijos. ¿Por qué es importante? Una persona que tiene el hábito de la lectura se va a forjar una identidad. Va a tener valores. Va a poder afrontar situaciones difíciles. Miren, yo les cuento una situación personal. Actualmente, por ejemplo, chicos que están en las universidades, en los colegios, les dejan de tarea para leer. No leen, no quieren leer. Y ahora pues ustedes saben de que existe toda esta tecnología de la inteligencia artificial, de que ingresas el cuento, ingresas la obra y ya te emite el resumen del cuento, el argumento de la obra, de la lectura. Sin embargo, a veces ni siquiera quieren leer, ni siquiera esa página resume. Entonces, se dan cuenta en la situación grave que estamos afrontando ahora. Tan grave es de que incluso hasta las normas APA, yo soy asesora de tesis a nivel de Latinoamérica y también soy revisora internacional de artículos científicos, tanto en español y en inglés. Y las normas APA han establecido que también los videos de YouTube que tienen contenido apropiado puedan ser referenciados en las investigaciones académicas o tesis o en cualquier otro tipo de investigación. ¿Por qué? Porque actualmente la gente prefiere ver un video antes que leer. Pero también hay un tema, prefieren ver el video, pero tampoco no muy largo, con las justas que tenga ocho minutos, diez minutos. Y también si los videos traen información apropiada, profunda, tampoco muchas veces no quieren verlo. Pero prefieren ver aquellos videos que están relacionados más a comicidad, a juegos, a novelas. Entonces, se dan cuenta que se está perdiendo la profundidad. Y lamentablemente, si seguimos así, va a caer en la mediocridad. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la economía familiar? ¿Saben qué va a pasar? Si tú no incentivas a tu hijo o a tu hija a la lectura, no le va a gustar estudiar. Entonces, como no le va a gustar estudiar, cuando llegue el momento de desempeñarse, sea en sus estudios técnicos universitarios, no va a tener la capacidad analítica de revisar un documento. Y cuando quiera desenvolverse profesionalmente, no va a tener la capacidad de hacer un informe, un reporte. Y se los digo por experiencia propia, porque yo lo he vivido en mis empleos. Las personas con las que he trabajado no tenían las capacidades para redactar un informe técnico. ¿Y eso qué significa? Y estoy hablando de estas últimas generaciones que son 10 años menores que yo. Entonces, significa porque las que han estudiado 10 años después que yo, ya han dependido de la tecnología, del internet. Y ahí han encontrado todo rápidamente. Entonces, ahora cuando se les pide que puedan ser capaces de redactar un informe, donde sean capaces de crear, de generar nuevas ideas, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no leen. Entonces, como no leen, no tienen conocimiento adquirido. Y también aquí vale mencionar que yo soy experta en redactar sistematizaciones de experiencias. Vale mencionar que soy experta en redactar sistematizaciones de experiencias. ¿Qué significa? Recoger cómo se ha desarrollado un proyecto para luego plasmarlo. Por eso es que trabajo como asesora de tesis. Porque hacer, realizar una tesis significa redactar un documento nuevo, crearlo para presentarlo a la comunidad científica. Entonces, por eso es importante, queridos padres y madres de familia, no le des, no le des el celular a tu hijo y a tu hija. Si lo amas, si lo quieres a tu hijo y a tu hija, dale lectura, enséñale a leer. Desde bebé, desde niño, aparta tiempo a leer con tus hijos y con tus hijas. De esa manera vas a ir formando una persona con otra perspectiva. Vas a ir formando una persona con un léxico profundo. Una persona capaz de razonar, de analizar y capaz de presentarse a la sociedad con características competitivas. Entonces, es importante incentivar el tema de la lectura desde la niñez. Sobre todo por las cifras que actualmente se presentan. Estos son los índices de lectura en Latinoamérica. Por ejemplo, la cantidad de libros leídos al año por persona, en el caso de Latinoamérica, lo lidera Chile con 5.4 libros en promedio. Luego sigue Argentina en 4.5, Brasil en 4, Perú 3 libros por persona al año, México 2.9 libros por persona al año, y se queda por último Colombia, que 2.2 libros leídos al año por persona. Entonces, estos datos son alarmantes. Nos está demostrando de que no hay una cultura de lectura, como por ejemplo pasa en el caso de Europa, ¿no? Donde en España, por ejemplo, las personas leen en promedio 10 libros al año. Estos datos nos conllevan a reflexionar cuánto estamos incentivando la lectura en nuestros hijos y en nuestras hijas. ¿Por qué es importante que incentivemos la lectura en nuestros hijos y en nuestras hijas? Porque existe una evidencia científica que demuestra que existe una relación que tienen las habilidades cognitivas de la población, sus ingresos individuales y la economía, y por ende el crecimiento económico, con las personas que tienen mayor adquisición de conocimiento a través de la lectura. Ahora, el desarrollo de un país depende de varias dinámicas, pero sin embargo, el PBI es un indicador de que un país tiene un crecimiento económico. Entonces, si esto lo relacionamos, por ejemplo, con países en el mundo, en donde el promedio de lectura de los libros es más alto, también se observa que el PBI per cápita es más alto. Por ejemplo, en Canadá, las personas leen 17 libros al año por persona y su PBI per cápita es de 52 mil dólares. En Francia, las personas leen en promedio 17 libros al año y su PBI per cápita es de 44 mil 850 dólares. En Estados Unidos, que leen en promedio 12 libros al año, su PBI per cápita es de casi 70 mil soles dólares por persona. Entonces, por eso está relacionado lo que es el hábito de la lectura con el crecimiento económico y con la solidez económica de un país. Por eso, esto es un llamado a toda la población de América Latina, a los padres y madres. Ya he explicado cómo tienes que incentivar la lectura a tus hijos y a tus hijas. Por favor, te pido a que sigas estos procedimientos, porque también es una forma cómo vas a contribuir a reducir las brechas de pobreza que estamos viviendo en nuestros países de Latinoamérica.